¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 161 con Tamar. Ya tenemos el aparejo de Cruz. No debes perder la confianza en la humanidad. La humanidad es como un océano. Si un poco de caja del océano es malo, el océano no se vuelve malo. Lo van a quitar. Lo vamos a sacar sí o sí. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Déjenme ver si hay casillas que podamos mejorar, que nos estén trabajando. A ver, es que con este constructor quiero desarrollar esta ciudad, pero necesito a Magnus aquí para que valga la pena. Entonces vamos a saber qué hacemos. Aquí me atacó este justo como lo esperaba. Entonces vamos a rodearlo para tener un bonus interesante de flanqueo. Muy bien. Y vamos primero a atacarlo aquí. Y ahora yo creo que vamos a atacarlo. Es que la caballería no le hace daño a las murallas, así que quiero aprovechar la caballería para atacar aquí. Y con este voy a aprovechar para atacar las murallas. Si es que... Oh, ya no tiene turnos. Oh, oh. No. Ni modo. Vamos a seguir. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues entonces... Vamos a tener que darle aquí con la infantería de línea. Ahí está, papá. Bien muerto. Y 55 de fe. Ya no me acordaba que cuando matabas a una unidad te daba la fe del valor de ataque de esa unidad. Excelente. Ahora la pregunta es qué tecnología y qué civismo vamos a desarrollar. Tecnología. Vamos a seguir aquí. La industrialización. Esto es súper importante. La industrialización. Y tenemos una ruta comercial, sí. Pero vamos a hacerlo diferente. Esta vez voy a comprar el taller para bustear la industrialización con dos talleres. Voy a comprar el taller dentro de cuatro turnos y voy a... El comerciante lo voy a hacer a hacer. A ver. El comerciante cuesta 375. No, creo que sí. Creo que sí nos alcanza para ambos, eh. Creo que sí nos alcanza para ambos, eh. Creo que sí nos alcanza para ambos, eh. Entonces... Vamos primero a mandar la ruta comercial. Vamos primero a mandar la ruta comercial. Esta parece la mejor. Potti a Stirling. No pareciera haber algo mejor. Entonces vamos a Potti a Stirling. Vamos a hacer eso. Potti a Stirling. Potti a Stirling. Y vamos a ver qué... Ver qué podemos aquí... Estamos construyendo puertos aquí y acá no. Aquí estamos construyendo un... ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero uno de esos. Estamos construyendo un... Un astillero. Se llama astillero. Y aquí... Eh... A ver, a ver, a ver. En Gori... Necesito mejorar esta mina. Y en cuatro sale otro ciudadano. Entonces necesito mejorar otra casilla más. Para que ese ciudadano la trabaje. Aunque yo creo que va a trabajar mejor aquí. En el centro comercial. Por lo pronto vamos a mejorar esta casilla. Esta casilla de... Esta casilla de... Y vamos aquí por exploración. Ahora sí. Ah, no, 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 no. No, exploración, no. Vamos a... Ah... Necesitamos estos títulos de gobernador. Entonces vamos primero por mercantilismo que le da más uno de producción y uno de comida a los... A los aserraderos. Y esto es bueno porque tenemos varios aserraderos. Entonces vamos por mercantilismo. Ah, no, más uno de producción a los campamentos y los aserraderos ya se pueden construir... En las selvas. Entonces podríamos construir este aserradero ya. Con eso. Entonces va a estar muy bien. Y ahora sí vamos a... Convertir aquí a esta ciudad hereje. Yo creo que en el próximo turno la convertimos. A ver, fíjense esta que acabamos de sacar que es... Más cuatro puntos de gran ingeniero y más dos puntos por cada taller. Ahorita nada más tenemos un taller. Entonces esto nos subiría más seis puntos de gran ingeniero. Y eso está bien porque Escocia está haciendo 17. Está haciendo una grosería Escocia. Pero eso es porque tiene un taller justo donde tiene a Pingala. Entonces está produciendo el doble de puntos. O sea, es una grosería lo que está produciendo. Y yo creo que vamos a tener que... Que ir a por esa. O sea, porque los grandes ingenieros van a ser importantes para la victoria científica. Y estamos produciendo nada más dos. Estamos jodidos. Por cada taller. O sea, que estaríamos aumentando más seis nuestros puntos. Entonces pasaríamos a producir ocho. Ocho, ocho, ocho. Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos por eso. Yo creo que sí vamos por eso. Y... Y esta no está nada mal, ¿eh? Creo que está mejor que la del oro. No, no te creas. Vamos a dejar la del oro. No, o sea, es que sí vamos por esta. Esta sí es... Son dos de producción por cada... Por cada ruta comercial. Y tenemos siete rutas comerciales. Es catorce de producción. Eso es mucho. Es casi... Un poquito menos que la cantidad de oro. Pero sí, sí vale la pena. Entonces vamos por esta. Y... Por último, aquí arriba, en lo militar, vamos a dejar el más 100% de adyacencia en las zonas industriales. Así lo vamos a dejar. Podría cambiar tal vez este 100% de adyacencia en campus, porque en realidad no tengo muchos campus. Tal vez me conviene más esta. Creo que esta me va a dar más, inclusive cultura. Y por último... Más dos casas, ¿no? Pero es que la verdad ya no quiero crecer las ciudades. Ya en realidad no me importa mucho. Ahora lo que me importa es ya... Poner este... Museo de Arte, porque... Esto nos va a doblar mucho los puntos. Y tenemos la inspiración. Y nos va a dar el doble de puntos, gracias a Pingala. Entonces era súper importante poner ese museo de arte. Acá no lo voy a poner para no desperdiciar los puntos de fe. Porque la verdad es que esta ciudad tiene muchísima producción. Entonces no le va a costar muchos turnos hacer. Bueno, no, ¿saben qué? Para después hacer la zona industrial y el banco. No, así vamos con el Museo de Arte también aquí. Vamos con el Museo de Arte. También con fe. Sí, vamos con el Museo de Arte. Con fe, sí, sí, sí. O el Museo Arqueológico. ¿Qué hacemos? Museo de Arte o Museo Arqueológico. Vamos con el Museo Arqueológico para sacar otra inspiración. Ahí está la inspiración de Historia Natural. Y así ya tenemos esta inspiración también. Tenemos que desarrollar la astronomía también. Para irnos por acá. Y... 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 Y está cabrón la carrera, ¿eh? Está cabrón. Cualquiera puede ganar. Escocia. Sí les dije que me dijo que, por favor... Si había manera de que no construyera el Kilwa. Pero no. No hay manera de que no construya el Kilwa. El Kilwa lo súper necesito. No hay manera. No hay negociación. El Kilwa lo necesito sí o sí. Bien. Entonces vamos a poner aquí... La... Cantera para potenciar la zona industrial. Y acá vamos a poner una mina. Vamos a poner una mina por acá. Y ahí va. O no. Más bien vamos a poner un barco aquí. Y este es súper importante este. Pero nos va a costar oro. Y lo que me urge primero es el taller. Ay, ay, ay. Bueno, que aquí me va a dar un constructor, ¿eh? Aquí me va a dar un constructor cuando termino las pirámides. Eso está muy bien. Vamos contrarreloj. Y ahora vamos a talar aquí. Esta unidad la vamos a dejar. Así. Es más. Inclusive podríamos irla moviendo hacia acá. Para el asentamiento que vamos a poner acá. Esta unidad la vamos a dejar así fortificada. Le vamos a dar un poquito de bonus de soporte gracias a que está ahí mi barco. No creo que nada venga por acá atacarnos. Pero por si acaso. Y aquí vamos a usar este caballo para saquear. Vamos a empezar a saquear minas. Y a ganar dinerito. Tenemos que ganar dinerito. Listo, listo. ¿Qué es todo? Creo que no nos falta nada más. Ah, perdimos esta. Esta ciudad tenemos que reconvertirla como de lugar. Y listo. Siguiente turno. Nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!